Como si se tratara de una broma de mal gusto, varios elementos de la policía militar en Cancún, Quintana Roo, protagonizaron un bochornoso show, pues fueron detenidas por armar un escándalo en la vía pública. De acuerdo con Cuadratin, un total de 19 elementos quienes estaban fuera de servicio, cosaban el área de discotecas dentro de la sana hotelera de Cancún cuando comenzaron a hacer una serie de destrozos por su evidente estado de abriedad. Autoridades de la policía turística señalaron que un primer grupo de dos elementos de la policía militar fue asegurado en la zona mencionada, pues al mostrar una actitud poco ética con varias señoritas, procedieron a arrestarlos, más de la mitad orinó en la vía pública. También se dio a conocer que otros siete policías militares tuvieron el mismo destino que sus compañeros pero en el caso de ellos fue en el centro de la ciudad, eso sí, también fue por las mismas razones, escandalizar en estado de abriedad. De acuerdo con Tabasco Hoy, el motivo por el que estos casos ocurrieron fue porque el pasado martes se llevó a cabo el magno desfile realizado por la décima brigada de la policía militar en esta zona turística. Como parte de la celebración por el inicio de sus funciones para reforzar la seguridad de la sana hotelera, varios elementos se fueron de fiesta a la zona de discotecas, en su aparente día de descanso, pero después de acolizarse, provocaron estos alborotos. Las autoridades de Cancún señalaron que en ambos hechos, los 19 uniformados no fueron llevados al centro de retención municipal, pero sí tuvieron que pagar una sanción administrativa que promedió los 60 salarios mínimos. Con información de MVS Noticias, Cuadratín y Publimetro Fotos de Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.